¡Hola mis amigos! Espero que estén bien Creo que ya se enteraron Ya no está ni la Barbie Ni la Mora En mi Patreon ya hablé un poquito Pero voy a subir por allá Un video más completo Para la gente que quiera ver Qué pasó con ellas Se las llevaron De modo Tenemos que seguirle echando ganas Saliendo adelante Después de todo lo que pasó ese día Que repito Está explicado ahí en Patreon Pues esta puerta De los borregos Se quedó abierta Y por desgracia Se salieron los borregos Y Los perros Me los mordieron Tengo que separar A dos borregas Son las Las más golpeadas Son estas de aquí Perros Estas pobres Vean nada más Cómo están Tienen hasta miedo Y pues vamos a curarlas Porque Esta de acá Es la más golpeada Incluso el cuello Ya le empiezo a oler medio feo Ya les tengo aquí Su comida Agua y todo Para que se recuperen No me las molesten Las demás No les arrebaten El alimento Voy a ir por Medicamento Hay que picarlas Pobrecitas ¡Suscríbete! Pobrecitas Pobrecitas De verdad Que Me da una lástima Y un coraje Y estos cabrones Cuando llegué Todos los perros Adentro Ahí Adentro de la caballeriza Ahí te voy a checar Cuál otra Creo que la grande Esta de acá También está Mordida del cuello De una vez Les voy a meter Piquete Para que no se les infecte Como estas Estas Tienen un santoyísimo Aquí No hay más Que se les pueda hacer Ya es antibiótico Penicilina Para el dolor Para la inflamación Ya solo es cuestión De que actúe Pero Hasta eso Las veo Digo Si de caídas Obviamente Se deben de estar Bien adoloridas Esta me preocupa Está cargada Está embarazada Y próxima Para ir aparte Porque Ya empezó a ubrear Pero Están comiendo Digo poco Ahí le medio pican Pero están comiendo Y eso es Eso es bueno Por suerte No mordieron A ninguno De los chiquitos Y de hecho Ya los tengo Que destetar Ya solo quedaba Esta semana Para quitárselos Son cuatro Los que quedan Y este Pues meterles Un alimento Para que suban Más de peso Y ya Poderlos entregar Ya me están esperando Con ellos De hecho Yo les había Ya había dicho A mi amigo Que se los tenían Una Voy como Una semana De retraso Lo que voy a hacer Es sacarlos Voy a meter Al macho Aquí con Con las hembras Los chiquillos Lo paso Al corral Del macho Y Yo le calculo Como una Semanita más Para que agarren Bien peso Lleguen a los Veinte Veintidós kilos Soy el macho Escúchame Canelo ¿Qué pasó? ¿Estás loco O qué? Este hay que sacarlo También Despesuñarlo Desparasitarlo Vitaminarlo Ándele Ándele Menso Ya tiene las Pesoñas Muy Muy largas Ahorita lo sacamos Primero vamos a sacar A la grandota Aquella Esta de aquí Que si está Sangrando por acá Del cuello Las otras También A las otras No me las mordieron Había una negra No sé si es esta O la otra negra Si es esta Tenía una mordida Acá en En la espalda Pero ya cerró Esa no hay Ningún problema Pero esta Por aquí Por el cuello Anda todavía Sangrando Y yo creo que Ya ha de ser Infección A lo mejor Ya está Ha de andar Supurando A lo mejor Este amigo ya quedó, quedó muy muy bien, que entra aquí con ellas, y ahora hay que ir sacando de uno por uno, a los chiquitos. Van a estar hace un tiempo un poco escandalosas, pero este alimento, estoy seguro que los va a calmar un poco, es un alimento nuevo, pero les va a ayudar a agarrar más peso, más fuerza. Tranquila tú, oye. Ay, pues por desgracia la borrega que estaba más jodida, no aguantó, llegué y ya la encontré ahí muerta, es sexy voy a aguantar, más con los piquetes y todas las curaciones que se le hicieron, pero no, estaba ya muy muy débil. Les digo, cuando no te llueve, te llovizna y cuando no te graniza, pero a nosotros nos están cayendo granizos así como de pelotas de tenis que destruyen todo. Aparte de todo lo que pasó, seguimos perdiendo, seguimos perdiendo dinero, seguimos perdiendo inversiones, pues ni modo, a veces así pasa en la vida y solamente hay que echarle ganitas, no queda más. Si ahorita la blanca hay que seguirla tratando, meterle sus antibióticos, esa me preocupa menos porque está comiendo, esa se está comiendo, la otra ya de plano ya no, de hecho le metí incluso suero, para que se reponga un poquito, yo creo le dolía demasiado y cosas que pasan. Da coraje porque hasta fueron mis propios perros, hubieran sido perros de la calle, bueno, pero mis propios perros están acabando con mi negocio de los borregos. Es el más grandecillo para ver más o menos en qué peso van e irme guiando y van apenas en 15 kilos, todavía les faltan al menos 5 o 6 kilitos más. Yo creo que estando aquí, bueno, a ver si no, el estrés del destete hace que bajen un poquito de peso porque todavía están hablándole mucho a la mamá, escuchen. Eso tarda aproximadamente una semana, pero pues con el alimento y que no les falte, nunca alimento ni pastura ni nada, con eso yo espero que agarren ese peso lo más pronto posible ya para que se vayan. Ponicleta. Si se acerca, está comiendo, está comiendo. Está bien bonito. Si, bien partiditas, puede estar ancho igual de pecho. Si. Está bien alto. Trae de las heces como las que caldas el dueño. Ajá. Los M3 creamos. Pero eso va a ser del color de la trompa, mira, ya está cambiando el color. Ya sé. Ya va a ser como el asalto estado, como el chocolate. Como el chocolate. Los ojos también ya se le están cambiando. Ya se le está cayendo el pelo. Ajá. Parece que trae un moretón. Perros del demonio. Siéntate Dizzy. Tilín. Ven Tilín. 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 Dizzy. Siéntate. Dale la pata. Siéntate. Siéntate. Dale la pata. Siéntate. Dale la pata. Ah, qué bonita perrita. Tilín. Tranquilo Tilín. Eso. Este es el que me da miedo. Es bien desconfiado. Ay, el Tilín. Ahora. No me muerdas. No, esos no son zombies, pero no hacen con la patita chifar. No, este sí es zombie. Ah, ya los cambiaste de lugar, no había visto. Dale el tubo. No. ¿Qué venta, wey? ¿No lo has lavado? Si hasta acá ya huele, wey. La acabo de desocupar, wey. ¿Y por qué huele así? Porque toda la melcocha ahí la tienes. Tienes que limpiar eso. ¿Cómo lo limpias? No, pues con la karcher. ¿Con karcher? Ajá. Con karcher y jabón. No seas mamón. ¿Por qué huele así, wey? Siempre huele, pendejo. Guaca. Nada más que siempre la tengo cerrado. ¿Y por qué no le pones un cartoncito o algo ahí para que absorba? Porque va a oler más mierda, wey. No manches. No sounds bellosa. No, asimismo. No, no seas... Te lo voy a aventar No, huele horrible, güey ¿Qué me haces si te lo viento, güey? Esa madre, ¿cuántos días tiene muerto? ¡Hala, beck! Dale un tufo, güey No, pues hasta acá huele, no necesito... Dale un tufo, güey Ah, está asqueroso, güey ¡Hora! ¡Hora! ¡Ahí te hablan! Es el papá del que van a hacer apenas O sea, del nuevo, del que se lo acabo de echar O sea, ya parió tu yegu y ya le echaste otro Ah, está bonito, güey Muy bonito ¿El tuyo cuál es? ¿Este no es? No, este es el papá del que está ahorita ¿Del potrillito? Ajá, el M3 ¿Son de los del Goñi? Creo que sí son de... Ay, qué bonito está ¿Y el tuyo? Ah, el tuyo no lo meten aquí, ¿o qué? Está entero Ah, se pone el pedo Entonces, como tiene kilos de entero ¿Qué es el burro? ¿Es burro o burra? El burro, ¿no? Por eso estaba rebuzando El Eugenio Dale, Uflemio El Uflemio tiene un chivo de mascota Pero si los espantes se caen, güey Se tiran Se tiran Está bonito Sí Ahí llegó Está muy bonita Qué bonito color Esa cuando trabajaba aquí no mames Era la que más me gustaba Es la que agarraba yo, pa Bien vergeado ¿Es el tuyo? Sí Pero bueno Ah, sí, ya como carcelero, asesino Se agarra Las putas patas Se agarra golpes y todo Oye, pero sí quedó del... Sí, güey, pues velo Como si nada ¿Ese es la pata blanca? Ajá La de allá Pero le quedó como hinchado, ¿no? No, madres Este lo tuvieron que aislar Como recluso Así agresivo Mira, ven a ver esta mordida Este fue cuando se salió y se peleó con el... Con el papá del... ¿Del potrillo? ¿Cuál? Ah, como matada, güey No, es una mordida Pero lo agarró así de los dos nados ¿Así? Sí Pero sí le quedó como hinchada, ¿no? La pata Sí Ve de aquí De acá al lado Se le siente bien lleno de... De golpes, güey Ve, tócalo aquí, güey Sí, güey, loco Todo bien mordido, ¿no? Te digo que se ponía bien loco, güey Por favor,arecito ¡No! Sí, 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 sí ¡Gracias por ver! 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 ¿Son tuyos? ¿Sí? Ay, cómo nos cuidas Pásate, pásate Pásate, pásate Nada más los queremos ver, ¿eh? No les vamos a hacer nada Nueve cachorritos tuvo Qué bonitos están Están preciosos Apenas tienen dos semanas, creo Ay, por si alguien va a querer Mi primo va a tener disponibles Aquí les dejo su Instagram Y su página de Facebook Recuerden que si también A los que les gusten los gallos quieren Lo pueden contactar Pero si quieren Uno de estos perritos Tan hermoso ¿Cómo se llama? Oye, ¿cómo se llama la raza, Juanqui? Kangal turco Si alguien quiere kangales turcos Nada más vean lo que crece No es cualquier cosa Estos son perros para rancho Tan hermosos Estos son muy bonitos Ya casi abren sus ojos, Juan Ya van a empezar a abrir sus ojitos Ah, qué bonito Ay, ay, ay Precioso Están bien culeras, dice Ya valió una la lista, güey, de una vez Leí siempre linda acá con Isa Trayéndole cositas De modo que no se puede llevar una gorrita Aunque tú quieras Pues las malas noticias No paran, mis amigos La borrega blanca También se murió No aguantó No sé a qué se debe O sea, se le está metiendo Medicamento Penicilina Desinflamatorio Este, se les está lavando la herida No sé qué es lo que haya pasado A lo mejor fue demasiado estrés No sé Pero pues bueno Ya se murieron Me da coraje Porque esa blanca Era de las que más me gustaba Era creo de mis borregas más finas Y aparte estaba cargada Y esa Me dio varios borrillos machos Una hembra Y de hecho es una hembra muy bonita Que es esta de aquí Esta es hija De esa blanca Y vean nada más Qué chula borrega Y esta Es hija de otra que queda De otra cabecita hermana De la otra que se murió La verdad es que Sí me duele Porque Pues nos estamos quedando sin hembras De por sí No tenemos Y se nos murieron dos Pero Dentro de la tragedia También viene la felicidad Y nos nació Un nuevo borrillo Allá está con su mamá Esa negrita Es Hembra Que nos nació aquí Que de hecho es Hija de esta Y por lo que veo La cría que tiene Es hembra también Nació ayer en la noche Ayer ya no traía baterías Nada más llegué a dar de comer Y sí lo vi Nada más estuve checando Que Que tomara bien su lechita Sus calostros Ya saben Y sí mírala Ahí anda Excelente madre Esa negrita Muy muy buena madre Es su primer parto Y miren Muy tranquila Deja que El chiquitina Bueno la chiquita Ahí ande Tomando su lechita Por eso les digo Dentro de lo malo Llegan cosas buenas Lo que necesitábamos Más hembras Voy a esperarme tantito Que termine de tomar su leche Y ahorita Le tocan sus vacunas Su desparasitada Su Este Sus ¿Cómo se llama? Su selenio ¿O qué es esta cosa? Este sí Su selenio Con vitamina Y también A su mamá Hay que meterle Su piquetito Uuuh Uruú Uuuuh Uuuh Uuuh Uuh ¡Mamá! 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 Y... ¡Sí! Definitivamente... ¡Mamá! 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 dentro de lo malo tenía que salir algo bueno estoy feliz porque tenemos una borreguita nueva y ahora pues a cuidarla a cuidarla mucho esperar que las otras estén sanas, que yo las veo sanas ahorita nada más fue por cuestiones de los perros no habíamos tenido ya más de un año con borregos y no habíamos tenido ni un deceso, ni chiquillos, nada, nada nada, siempre hay una primera vez, hay que aprender de esos errores como siempre, de esos descuidos digo, la gente que esté en mi Patreon comprenderán por qué fue el descuido, no fue una cosa mía, sino fue una cosa de emergencia, de vámonos si quieren saber, jalen son mi Patreon y allá lo podrán entender más a detalle pero bueno hay que aprender de eso y ahora sí cada que me voy, o cada que estoy aquí que me voy a dormir, o que tengo que salir a comprar alguna cosa, vengo a dar dos vueltas a checar que todo esté bien me aseguro que las puertas estén bien firmes, que no se puedan abrir porque no quiero volver a pasar una situación así pues amigos, cuídense, mil gracias de verdad por todo su apoyo, a los que ya vieron el video de la cabaña embrujada ahí en medio del bosque vieron que estuve hablando de Asad Adventures, esa es una empresa que fundó mi primo Farid y me voy a asociar con él y vamos a estar haciendo pues expediciones por así decirlo en el bosque vamos a ir a acampar vamos a ir a lugares donde se pueda practicar escalada en roca vamos a ir a ríos cascadas a muchísimas partes y la intención de esto es que ustedes puedan acompañarnos mi primo sale de viaje pero cuando regrese que sería más o menos a mediados de mayo comenzamos a platicarles un poco más a fondo acerca de esta nueva aventura y este nuevo proyecto que traemos y espero poder contar con todo su apoyo vale cuídense mucho nos vemos para la próxima los quiero bye